Buenas tardes, jóvenes congresistas, personal del Congreso, público que nos acompaña y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. No vayas donde ve el camino, ve donde no hay camino y deja huella. Raph Waldo Emerson. Jóvenes congresistas, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Muchas felicidades a cada uno de ustedes por su brillante participación. Han demostrado que tienen la capacidad, la aptitud y el talento para alcanzar el éxito. Han aprovechado el espacio brindado en esta sexta edición del Congreso Juvenil para manifestar sus inquietudes y proponer los cambios necesarios en la legislación para lograr el beneficio y bienestar del sector juvenil. Ustedes han cumplido con la tarea que vinieron a realizar. Ahora nos corresponde a las y los diputados de esta decimosexta legislatura llevar al plano legislativo las propuestas presentadas. Deseo sinceramente que esta experiencia como congresistas juveniles les deje aprendizajes significativos que los impulsen a seguir superándose. Los invito a continuar con el entusiasmo que les caracteriza. No dejen de luchar por sus sueños. Estén siempre pendientes de las oportunidades y no las dejen pasar. Estoy convencida de que se les deben brindar los espacios y herramientas a la juventud para que participen activamente en la construcción de mejores condiciones de vida. De esta manera podrán ir cerrándose las brechas de desigualdad. En ese sentido, una servidora como joven y como presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, he estado realizando las acciones necesarias para mejorar significativamente el procedimiento de selección del Congreso Juvenil, al fin de hacerlo lo más igualitario y transparente posible, como sucedió con las últimas reformas. Agradezco a mis compañeras y compañeros diputados que dejaron de un lado las diferencias ideológicas, políticas y que por mayoría aprobaron estas reformas a la Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo. En especial, a mis compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, el diputado Julio Montenegro, la diputada Iris Mora, la diputada Aurora Pol, el diputado Gustavo Miranda, que cada uno de manera independiente e imparcial, evaluaron, calificaron y seleccionaron a la juventud congresista que integra este sexto Congreso Juvenil. Asimismo, agradezco a la Universidad de Quintana Roo, al Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales y el Instituto Quintana Rooense de la Juventud, que aplicaron el mismo procedimiento de manera independiente e imparcial, evaluaron y calificaron a cada una de las propuestas y seleccionaron a la juventud participante con las calificaciones más altas. De esta forma, se garantizó la equidad y transparencia en la selección de la juventud que representa este sexto Congreso Juvenil. Una servidora, como representante del Partido Morena y creyente de la Cuarta Transformación, hizo todo lo posible para transparentar el proceso de selección y establecer las reglas claras y que se garantice e incentive la participación de la juventud de nuestro Estado. Creo firmemente que para avanzar hacia una democracia verdadera, es indispensable transparentar todas las acciones que llevamos a cabo como servidores públicos y representantes del pueblo. Ese es el espíritu y la esencia de la Cuarta Transformación. Jóvenes congresistas, ustedes han sido los primeros en participar de estos cambios. Tengan la certidumbre de que se ganaron el derecho de estar aquí. Celébrenlo porque este ha sido su logro gracias a quienes levantaron la voz pidiendo igualdad, transparencia e imparcialidad. A cada uno los escuché, escuché cada una de sus propuestas y de verdad no dudo que tengan un camino brillante y lleno de éxitos. Siéntanse orgullosos porque el día de hoy todos y cada uno de ustedes son motivación para nuestra juventud quintanarroense. Es cuanto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.